Lluvia de goles en Valledupar. En una tarde de sábado, Alianza Fútbol Club goleó 4 por 0 a Boyacá, Chicó. Con este nuevo triunfo, el equipo valduparense se acerca a la tabla de los octavos de final. Sí, lógicamente hay una satisfacción por la victoria. Hay una satisfacción porque se desarrolló un trabajo que se fue planificando y los fuimos construyendo poco a poco. Por ahí el primer tiempo faltaron cosas, pero ya después el equipo entendió y aprovechó bien los espacios. Y es bueno, es bueno hacer cuatro goles. Hoy considero que fuimos muy eficaces. Y bueno, la victoria es buena en estos momentos, sumar la cantidad de puntos que sumamos y ahora analizar lo que se viene. Primero que todo, gracias a Dios por mi primer doblete como profesional. Y sí, como usted lo acaba de decir, más que todo aprovechando cada minuto y cada momento que nos dé el profe Boer para así seguir en los 18. Sí, el partido lo exigía en el momento. Hicimos las variantes correspondientes de acuerdo a lo que fue pasando en el partido. Hoy los recambios fueron muy positivos, hicieron un trabajo fenomenal y remataron bien el juego. Entonces, poco a poco vamos encontrando las variantes y lo flexible que puede ser esta alianza. ¿Cómo planificar para 15 días un grupo que viene con buen ritmo, con buena competencia? Bueno, la planificación pues ya la tenemos. Vamos a elevar un poquito las cargas esta semana. Vamos a buscar competencia el fin de semana. Y ya prepararnos al partido con Fortaleza. Eso va a ser otro lindo partido. Eso más que todo significa mucho para mí, pero no conformarse con eso, sino a seguir trabajando de la mejor manera para así volver a llegar a un buen resultado. Profesor, buenas noches. Mr. Mendoza para Noticias JM. Profesor, el mensaje para Roy Serkolpa que termina siendo la figura del partido para nosotros en la transmisión, tres, obviamente tres, asistencia. Ese mensaje, el cual cumplió, o el rol que cumplió Roy Serkolpa en el equipo, tanto defensivo como ofensivo, ¿cuál fue ese rol? Explíquenlo un poco. Lo de Roy Ser, lo de Roy Ser nos permite a nosotros tener variantes dentro de la estructura. Cuando tenemos la pelota, cuando no la tenemos. Es un jugador que tiene una polifuncionabilidad como lo tiene Pedro Franco. Y entiende bien el juego. Entonces, es un aporte importante para lo que nosotros queremos, para nuestras formas. Hoy tuvo un excelente compromiso. Y bueno, solo esperamos de que este sea el inicio de una gran temporada para él. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ. Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Apaga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Rueda Seguro 5G